Sueños, fantasías del alma, cuando sueño contigo Son mis sueños, el deseo de lo que quiero vivir Quiero soñar siempre que te llevo a mi Sueño, con que estés a un lado Que conmigo has soñado Que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Por sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor, sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor, sueña por favor Que naciendo está un sueño mi amor Sueño, con que estés a mi lado Conmigo has soñado Que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor, sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor, sueña por favor Sueño con tu amor, sueño con tu ser 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 Mi amor, sueña por favor Que no siempre estaba Un sueño de amor